Hacer política diciendo que no se hace política o que no se es un político tradicional ya es casi una tendencia nacional en las elecciones colombianas. Un ejemplo claro es Juan Fernando Cristo, quien militó por años en el liberalismo y quien, según la silla vacía, sigue manejando, junto con su hermano, varios cargos burocáticos en Norte de Santander. En el grupo de los que se han opuesto o se oponen a la política tradicional, pero hacen uso de esta, se sitúa Gustavo Petro, el más opcionado para ganar la presidencia. Una política del amor es una política de la seducción. Tan grande ha sido el poder de la seducción que hoy somos 8 millones de ciudadanos libres y ciudadanas libres. Seguiré seduciendo. A pesar de las críticas, Gustavo Petro no dudó en acoger en la Colombia humana a Armando Benedetti. A mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá y allá solamente está ubicado la Colombia humana, o sea que voy caminando hacia la Colombia humana. Y Roy Barreras, dos políticos que son casi el espejo de lo que es la política tradicional. Voy a competir con Gustavo Petro en la consulta presidencial de marzo del 2022. Una consulta sin vetos y sin miedos. Estos son solo algunos ejemplos de una campaña que tiene más de lo mismo. Políticos tradicionales posando de alternativos.